Oiga tía, ya que hora nos vamos a subir a la bicicleta para llegar más rápido a la piscina Nos vamos a subir, no mijita, solo yo me voy a subir Pero tía, yo también me quiero subir ahí Mija, es que esa bicicleta no tiene cadena, mejor yo me subo y usted me empuja, ya Empújeme, empújeme Empújeme, mijita, empújeme Empújeme, detrás, empújeme, empújeme Eso Ya tía, bájese, ya me toca, a mí yo me quiero subir en la bicicleta Ya mija, está bien, súbase, súbase, porque yo estoy bien cansada Súbase, súbase Oiga tía, pero no me piensa empujar No mijita, porque yo estoy muy cansada, así que usted mismo empuje la bicicleta Traiga, traiga, mueva, mueva Oiga tía, no se vaya, empújeme la bicicleta Ay, Victoria, nos toca llevar esta bicicleta, que ni sirve Ve, ahí viene la Daniela La Daniela pensaba que yo le iba a empujar la bicicleta Mejor voy a correr, si no me va a decir Tía, lleve la bicicleta Mira, Victoria, cómo se va mi tía corriendo solo por no empujar la bicicleta Pero algún rato me debes quitar, Victoria Vamos ¿Pero qué nos vale de esta bicicleta? Ah, con razón, no he tenido cadena Ay, me toca seguir empujando esta bicicleta Ay, por fin llegué Y esta Daniela, nada que viene Mejor me voy a seguir metiendo a la piscina Ay, esta subida está bien larga Yo le voy a dejar esta bicicleta aquí Igual quién se va a llevar si está dañada Ay, vámonos, Victoria Bueno, ahora sí a meterme en la piscina hasta que venga la Daniela Ahora sí Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, mína la Daniela Danielita, mija, venga Para que se meta a la piscina Venga Ya voy, tía, ya voy Vamos, Victoria, a la piscina Vamos Oiga, tía, ¿qué tal es el agua? Está buenísimo, mija, métase, métase Pero me puedo meter con la Victoria Sí, mija, métase, métase A ver, ahí voy, tía A la una A las dos Y a las tres Venga, mija Eso, Victoria Nada, muy bien Ahora de este lado Muy bien, eso Daniela Yo voy a seguir saliendo de la piscina ya Porque está haciendo un poco de frío Lati Por cierto, o sea, Daniela ¿Dónde dejaría la bicicleta? Daniela ¿Dónde dejaste la bicicleta? Allá abajo, tía Porque está muy difícil de traer para acá arriba ¿En dónde allá abajo, Daniela? Allá abajo, tía Ay, Daniela Haz el favor de salir para ir a ver la bicicleta Muévete Pero, tía Muévete rápido Sale rápido Muévete Pobre Sí, Daniela Que se hayan llevado la bicicleta Mira, tía Ahí está la bicicleta No se hayan llevado No, Esteban Tú eres del colmo ¿Cómo vas a dejar la bicicleta aquí? Fuegotada, Daniela Te paso de en serio Yo no sé nada Yo me voy a la casa Ahí vendrás tú Pero, tía Llévene No, mi hijita Ahí venga usted como puede No, tía Llévene No, tía 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 Tía